De nací de tu nombre, rey de majestad Tú eres bueno, tú eres fiel, y sólo a ti me entregaré Bendeciré tu nombre, rey de majestad Tú eres bueno, tú eres fiel, y sólo a ti me entregaré Es que te amo con todo mi corazón, eres tú mi rey Mi salvador, con mi vida, con mi ser Te alabaré, te alabaré Es que te amo con todo mi corazón, eres tú mi rey Mi salvador, con mi vida, con mi ser Te alabaré, te alabaré Bendeciré tu nombre, rey de majestad Tú eres bueno, tú eres fiel, y sólo a ti me entregaré Bendeciré tu nombre, rey de majestad Tú eres bueno, tú eres fiel, y sólo a ti me entregaré Es que te amo con todo mi corazón, eres tú mi rey Mi salvador, con mi vida, con mi ser Te alabaré, te alabaré Bendeciré tu nombre, rey de majestad Amo con todo mi corazón, eres tú mi rey Mi salvador, con mi vida, con mi ser Te alabaré, te alabaré Mi razón de vivir, mi razón de existir, eres tú señor Mi razón de vivir, mi razón de existir, eres tú señor Mi razón de vivir, mi razón de existir, eres tú señor Mi razón de vivir, mi razón de existir, eres tú señor Es que te amo con todo mi corazón, eres tú mi rey, mi salvador Con mi vida, con mi ser Con mi vida, con mi ser, te alabaré, te alabaré Es que te amo con todo mi corazón, eres tú mi rey, mi salvador Con mi vida, con mi ser, te alabaré, te alabaré Es que te amo con todo mi corazón, eres tú mi rey, mi salvador Es que te amo con todo mi corazón, eres tú mi rey, mi salvador Con mi vida, con mi ser, te alabaré, te alabaré Es que te amo con todo mi corazón, eres tú mi rey, mi salvador Mi roca, mi refugio, nunca me abandonarás Mi vida, mi anhelo, mi gloria, eres tú Eres tú todo lo que quiero, eres tú mi anhelo y deseo Eres tú el amor de mi vida, eres tú Mi roca, mi refugio, nunca me abandonarás Eres tú todo lo que quiero, eres tú mi anhelo y deseo Eres tú el amor de mi vida, eres tú Eres tú todo lo que quiero, eres tú mi anhelo y deseo Eres tú el amor de mi vida, eres tú Eres tú el amor de mi, todas las cosas, eres tú diré Amor de mi, todas las cosas, ahora nombre mil son Me enamoro de mi Ecuador, eres tú mi anhelo y deseo Me anhelo y deseo, eres tú, eres tú, el amor, el amor de mi vida, eres tú, eres tú, todo lo que quiero, eres tú, me anhelo y deseo, eres tú. El amor de mi vida, eres tú, todo lo que quiero, eres tú, me anhelo y deseo, eres tú, el amor de mi vida, eres tú, eres tú. Todo lo que quiero, eres tú, me anhelo y deseo, eres tú, el amor de mi vida, eres tú. Todo lo que quiero, eres tú. Lléname, lléname, cada día más de mis sueños, satúrame, satúrame de tu presencia, desde el aire que respiro, mi mano de mi vida, sin ti nada yo soy. Soy tierra que florece, si tu amor llueve sobre mí, por más que el mundo fresca, nunca yo me alejaré de ti. Yo vivo solo para ti, yo vivo solo para ti, Jesús, yo vivo solo para ti. Lléname, lléname, cada día más de mis sueños, satúrame, satúrame de tu presencia, tú eres el aire que respiro, mi mano de mi vida. Yo vivo solo para ti, Jesús, sin ti nada yo soy. Mi corazón se alegra con tu presencia, yo sé que nunca sentiré de tu ausencia, yo quisiera sentir de tu potencia, y que todo el mundo también lo sienta, levante las manos y sienta en el fuego caliente, mi gente. Dale, tu presencia me invade, mi solo amor por mí es lo que de ti, dale, dale, Iván y Amy, Facebook, reconocen que soy nadie sin Cristo Rey. Dale, tu presencia me invade, mi solo amor por mí es lo que de ti, dale, dale, Iván y Amy, Facebook, reconocen que soy nadie sin Cristo Rey. Lléname, lléname, cada día más de mis sueños, satúrame, satúrame de tu presencia, satúrame, satúrame de tu presencia. Lléname, lléname, cada día más de mis sueños, satúrame, satúrame de tu presencia, satúrame, satúrame de tu presencia. Tú eres el aire que respiro, mi mano de mi vida, sin ti nada yo soy. Mi corazón se aleja con tu presencia, yo sé que nunca sentiré de tu ausencia, yo quisiera sentir de tu potencia, y que todo el mundo también lo sienta. ¡Suscríbete al canal! Haría todo por amarte más, dejaría todo atrás por seguirte. Tomaré mi cruz cada día, quiero vivir para ti, prefiero estar en tus labios, envuelto en tu amor, en tu gloria. Mejor es un día en tu presencia, que vivir lejos de ti. Haría todo por amarte más, dejaría todo atrás por seguirte. Tomaré mi cruz cada día, quiero vivir para ti, prefiero estar en tus labios, envuelto en tu amor, en tu gloria. Mejor es un día en tu presencia, mejor es un día en tu presencia, que vivir lejos de ti. Mejor es un día en tu presencia, que vivir lejos de ti. Por nada en este mundo me alejaré de ti. Por nada en este mundo me alejaré de ti. Por nada en este mundo me alejaré de ti. Por nada en este mundo me alejaré de ti. Por nada en este mundo me alejaré de ti. Por nada en este mundo me alejaré de ti. Por nada en este mundo me alejaré de ti. Por nada en este mundo me alejaré de ti. Por nada en este mundo me alejaré de ti. Lejos de ti Quiero vivir lejos de ti Por nada en este mundo Señor, me alejaré de ti ¿Qué puedo darte? ¿Qué puedo ofrecer? Para honrar tu nombre Jesús Ni toda una vida Ni largas distancias Podrán medir tu majestad Eres más de lo que puedo expresar Eres más de lo que puedo mirar Traigo mi corazón rendido ante ti No es oro ni plata Es lo mejor de mí Es como aquel pernude Del amado en ti Así me doy En adoración A ti Jesús Tu nombre Jesús Ni toda una vida Ni largas distancias Podrán medir tu majestad Eres más de lo que puedo expresar Eres más de lo que puedo expresar Traigo mi corazón Traigo mi corazón rendido ante ti No es oro ni plata No es oro ni plata Es lo mejor de mí Es como aquel perfume Tu nombre derramado en ti Así me doy Así me doy En adoración En adoración En adoración A ti Jesús Rindo todo a tus pies Eres más de lo que puedo expresar Y eres más Eres más de lo que puedo expresar Eres más de lo que puedo expresar Puedo mirar Traigo mi corazón rendido ante ti No es oro ni plata Es lo mejor de mí Es como aquel perfume Y eres más de lo que puedo expresar Así me doy En adoración En adoración En adoración A ti Jesús Rindo todo a tus pies A tus pies A tus pies A tus pies Traigo mi corazón rendido ante ti Él和raje Yo mi corazón rendido ante ti Mi plaza es lo mejor de mí Es como aquel perfume derramado en ti Así me doy en adoración A ti Jesús rindo todo a tus pies Solo a tus pies Así me doy en adoración A ti Jesús rindo todo a tus pies ¡Gracias! Sé que no puedo estar sin ti No habría sentido de vivir lejos de ti Tú que no usaste medida para amar Reviviste mi vida Me invadió tu amor Pídeme lo que quieras Te lo entrego Al fin de todo tu yo soy Fue tu misericordia sobre mí Que me levantó Nada tuve que hacer Para merecer que me amas así Eres el fuego que me consume Eres el anhelo que me hace vivir Solo para ti Sé que no puedo estar sin ti Sé que no puedo estar sin ti No habría sentido de vivir lejos de ti Tú que no puedo estar sin ti Tú que no usaste medida para amar Reviviste mi vida Me invadió tu amor Pídeme lo que quieras Te lo entrego Al fin de todo tu yo soy Fue tu misericordia sobre mí Que me levantó Nada tuve que hacer Para merecer que me amas así Eres el fuego que me consume Eres el anhelo que me hace vivir Solo para ti Fue tu misericordia sobre mí Fue tu misericordia sobre mí Que me levantó Nada tuve que hacer Para merecer que me amas así Eres el fuego que me consume Eres el anhelo que me hace vivir Solo para ti 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 Déjame mirarte Muestra más de ti Enamórame de tu belleza En cada amanecer Tu amor florece en mí Soy todo para ti Jesús Jesús Al único que adoro Eres tú Mi primer amor Mi tesoro Mi tesoro Eres tú Al único que es santo Eres tú Como tú Enamórame de tu belleza En cada amanecer Cada amanecer Tu amor florece en mí Soy todo para ti Soy todo para ti Soy todo para ti Soy todo para ti Jesús Como tú Como tú Y nadie En cada amanecer En cada amanecer En cada amanecer Eres tú Como tú Como tú Como tú Nadie te ama Como tú Nadie te ama Al único que adoró eres tú Al único que adoró eres tú Nadie me ama Nadie me ama Como tú Lo que palabras no expresarán Ninguna canción describirá Es tu belleza, es tu santidad Tu sangre derramada por mí en la cruz Nadie es como tú Nadie es como tú El amor de mi vida, mi adoración Eres tú quien me sostienes Me abrazas siempre cerca de mí Mi corazón enamorado está de ti Nada tengo que negarte Todo doy por estar Junto a ti Lo que palabras no expresarán Ninguna canción describirá Es tu belleza, es tu belleza Es tu belleza, es tu santidad Tu sangre derramada por mí en la cruz Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie es como tú El amor de mi vida, mi adoración Eres tú Eres tú quien me sostienes Me abrazas siempre cerca de mí Mi corazón enamorado está de ti Nada tengo que negarte Nada tengo que negarte Nada tengo que negarte Nada tengo que negarte Nada de por estar Junto a ti El amor de mi vida, mi adoración Eres tú quien me sostienes Me abrazas siempre cerca de mí de mí, mi corazón enamorado está de ti, nada tengo que negarte, todo doy por estar, todo doy por estar, oh Jesús, todo doy por estar, junto a ti. Oh, oh Jesús, todo doy por estar, oh Jesús, todo doy por estar. Oh Jesús, todo doy por estar, oh Jesús, todo doy por estar, oh Jesús. Oh Jesús, y es obvio en mi canción, y es obvio que tuyo son. Oh Jesús, todo doy por estar, oh Jesús. Enseñaré mi ser para ti, en adoración y en santidad, y reflejarte en mi vida, Señor. Te exalto y no puedo evitar el amarte por la eternidad. Y adoración y no puedo evitar el amarte por la eternidad. Te adoración y no puedo evitar el amarte por estar, oh Jesús, todo doy por estar, oh Jesús. Oh Jesús, todo doy por estar, oh Jesús. Te exalto y no puedo evitar el amarte por la eternidad. Te adoración y no puedo evitar el amarte por la eternidad. Te adoración y no puedo evitar el amarte por estar, oh Jesús. Te adoración y no puedo evitar el amarte por estar, oh Jesús. Y es obvio en mi canción, y es obvio en mi canción. Y es obvio que tuyo soy. Y es un Dios que tuyo soy Gracias por ver el video A cada latido de mi corazón Mi alma clama por ti Todo mi ser necesita de ti Yo nada soy si no te tengo en mi Eres tú, mi Jesús Todo lo que necesito Mi alto refugio en la tempestad Tú eres mi paz Tú me sostienes Eres todo para mí A cada latido de mi corazón Mi alma clama por ti Todo mi ser necesita de ti Yo nada soy si no te tengo en mi Eres tú, mi Jesús Todo lo que necesito Mi alto refugio en la tempestad Tú eres mi paz Tú me sostienes Eres tú, mi amor Tú me sostienes 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 Tú eres mi paz Tú eres mi paz Tú me sostienes Tú me sostienes Tú me sostienes Tú eres mi paz Tú me sostienes Tú eres mi amor Tú me sostienes Tú me sostienes Tú eres mi amor Tú eres miami A cada latido de mi corazón Mi alma clama por ti